y juzga el albeso sostenido por las sombras el cuerpo busca hasta el final su cicatriz de muerte enmudece cualquier fonética de un gesto silencio de cenizas en un invierno intermitente donde algo no deja de caer y no precisamente como un rayo sino como una media voz exacta nombrando pieles que han sido bordes de heridas asombradas de tanta inmadurez arrojada en los escombros que propició la cólera una sentencia inagotable y el vientre se abre dando lugar al nacimiento pero vuelve a cerrarse indefenso ante la muerte no existen las palabras todo es grito la cacada de sangre busca el labio que infecundo une aire con aire y desde todas partes surge la noche que ennegrece al mundo y la luz queda sin dueño y el oxígeno intacto, dislocado rechaza cualquier combinación que transforme el araído en canto el tiempo acaricia su sudario la flor traiciona al ojo y la mirada vuelve a los subterráneos donde el brillo no encuentra su salida y flor y luz son violentadas por una lluvia de ojos olvidados espaldas ciegas de algún sueño lenta como una máscara la vida vuela a su fin y se hace íntima detrás del pensamiento el origen de fondado principio acarició una vez mi frente me abrió y me cerró para darle lugar a mi vacío abrí mis manos en el viento y yo también tiré mi primer piedra y gané un corazón adentro mío que me miraba en todos los vaivenes por los que navegué desnuda en la interperie la lujuria dejó caer su sallo y la loca que espera la pregunta zumbó a mi alrededor con un olor a polvo de destinos respeté su mudez y me fui caminando despacito hasta doblar la esquina y ver pasar sin romper nada a un hombre entero buscando su latido ¡Bravo! 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 ¿Hay comentario o se murió en todo eso? No, hay comentarios ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué recital tan bello! Norma, gracias ¡Hila, hila, hila! ¡Norma, maravilla! eso de España del amor de la carne que no sabe tu nombre luego de vanas tentativas luego de vanas tentativas no pude fabricar tantas estrellas como para pavimentar tu cielo ni encontré el hechizo desprendido del cometa que tradujera tu carne en vuelos de luciérnagas del amor vino la carne y el día redondió al planeta que nos juntó en acontecimientos transparentes y nos sentimos vivos de tumbo en tumbo golpeábamos los cuerpos contra rutas que nos perdían en parajes insólitos ¿a dónde vamos? era la pregunta que nos recorría como un escalofrío y un empecinamiento de corazón precipitado enmudecía las palabras y el look-duck de un latido se repetía como piedras tiradas en la fuente del tiempo donde se desplomaban todo era velocidad se borraban los años y no podía ver lo que perdía sin recuerdos sin recuerdos todo era velocidad se borraban los años y no podía ver lo que perdía sin recuerdos me despedí de todos los sombreros y me arrojé sobre tu cuerpo como quien se arroja al mar y hace estallar mil partículas de vidrio azul marino sobre todas las cosas de la tierra se me perdieron los papeles las letras se desacomodaron en los cajones y no pude juntarlas en tu nombre y te desconocí en tanto desenfreno mientras una insolencia matutina preparaba la luz la frialdad de un corte de tijera enarbolando con exactitud espantapájaros un cuerpo sin retrato un hombre que había sido separado un cuerpo más allá del pavimento una locura de santos frente al pánico menos mal que no te llevamos a recitar con los viejos no me dejan crecer no me dejan crecer crecía como crece el rosal en primavera anunciando lo tierno de las hojas color recién nacidas sobre el papel mis trazos dibujaban criaturas que se confiaban historias con un entretejido fantasioso difícil de palpar volviendo imprecisas las palabras perdida entre ardientes inventos sin ley de gravedad y con soltura me hinqué en la hendidura de mi sexo cerrada al sol y a las miradas allí adentro es afuera y todo está teñido de mi música que combina sonidos y helicoidales formas en las que viajan cadenas de mí misma irrepetibles hay mensajeros saltando entre puentes y hay una cuarta esfera donde mi cuerpo carente de tatuajes traga la luz y se pierden los cuerpos de mi cuerpo habitando un espacio sin aire donde no estoy y es inútil buscarme zumba mi sangre y me tira hacia una orilla como descarga de luz y atónita la carne se hace verbo y el tiempo de los verbos me atraviesa en lo alto de las conjugaciones y ya no soy donde estaba y vuelvo en otra forma y vivo diferente mientras detrás escucho que las brujas murmuran habla intentan detenerme escupo semillas de granada a sus ojitos golpeo con mi bastón de ciega a los sentidos las viejas formas aplicables en el día de ayer que estallan en escombro tomo con gracia merecida mi capa de bisón y amianto y atravieso las llamas gracias 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 gracias